Pero sí, la obesidad en efecto es por sí misma uno de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades autoinmunes y tiene que ver justo con lo que acabas de comentar, es en sí el adipocito cuando está desproporcionado y su metabolismo está alterado, uno de los marcadores, uno de los muchos marcadores que más lo representan es la que empieza a producir de manera desbordante citocinas proinflamatorias. Entre ellas, el factor necrosis tumoral, pero sobre todo la interleucina 6, así como otros factores que van a empezar a despertar una respuesta proinflamatoria en el organismo y, bueno, además agregar que los ácidos grasos libres que empiezan a liberarse son prooxidantes. Y eso va a significar que la demanda para poder, digamos, contrarrestar todo este estrés oxidativo va a llegar el momento en que se abrume, en que ya no vaya, se supere todo el sistema interno de protecciones y todas las catalazas, superóxidos de smutasa, etcétera. Todos estos sistemas de protección que permiten que los radicales libres se mantengan en un equilibrio, porque ojo, los radicales libres no son malos. El problema es cuando se salen de control y aquí ese es uno de los justos, de los detonantes. Además que la obesidad por sí misma favorece la modificación del entorno endocrinológico. ¡Gracias! ¡Gracias!